Liliana Farfal de Argentina, Marco Durán de Colombia, Magda Morán de México, Beatriz Falero de México, Ernesto Arrieta de Argentina, Mariela Casterar del Uruguay, Nelson Aragón Martínez de Cuba, Julio César González Núñez de Colombia, Laura Marcela Villegas de Argentina, Inés Freites del Uruguay, Greg Frankis de la República Bolivariana de Venezuela, Doris América de la Cruz, Peña del Perú, Omar Cristian Santos de México, Gabriel Huentemil Ortega de Chile, Bolívar Bautista del Ecuador, Emerson Alcalde del Brasil, Silvana Arzola Guillén del Perú, de Bolivia, Fernando Peredo Berástegui, Miguel Ángel Mamani Machicado, Luis Cochi, Isabel Gómez, Lourdes Viviana Quispe Catari y su servidor José Luis Calcina Chukimia. Es para nosotros una alegría muy grande, es una satisfacción tremenda tener a ustedes queridos hermanos, narradores y narradoras de los pueblos hermanos de esta patria grande que es América. Desde aquí, desde la ciudad del Alto, desde aquí, desde los Andes bolivianos, queremos mandarles un agradecimiento fraterno, queremos mandarles unos saludos a sus tierras hermanas, a sus pueblos fraternos que son parte ya de nosotros. Estamos seguros que con sus historias, con sus leyendas, van a llenar de vida, de amor, estas tierras bolivianas, Latinoamérica y el mundo entero. Queremos decir a todo el mundo desde aquí que pues estamos a pocos días de celebrar el primer encuentro internacional de narradores de historias de los pueblos. Estaremos saliendo por Ciudad Culturas desde la ciudad del Alto, también por 105.7 Radio Internacional con sede en Covija en el Oriente Boliviano y también por páginas de Facebook. Estaremos como la lluvia, estaremos llenando de gozo pues a través de las historias de los pueblos hermanos. Gracias hermanas, gracias hermanos narradores que cada día van puliendo ese oficio, ese arte de contar cuentos, historias, mitos y leyendas. Estamos muy emocionados y queremos decirles que desde aquí, otro abrazo fraterno para todos ustedes. Sin ustedes, sin ustedes, sin ustedes, narradoras y narradores, no sería posible este encuentro, esta fiesta de la palabra. Que todas las voces escuchen, como decía una amiga narradora, una hermana, que todas nuestras voces sean pues luz para Bolivia, para Latinoamérica y para el mundo entero. Y como decía Tupac Katari, volveré y seré millones. Hoy somos millones a través de nuestros cuentos, mitos, historias y leyendas. Y como decía Bolívar, para nosotros la patria es América. Un abrazo fraterno, que viva Bolivia, Latinoamérica unida y los pueblos del mundo. ¡Jayaya!